Buenos días mi hermano, ¿cómo están? Mi nombre es el Dr. José Kyudova Pero me pueden decir Dr. Kyudova Esta mañana yo quería darles la gracia a ustedes Honestamente por venir Y este momento es para ustedes, honestamente Yo quiero que ustedes sean honestos Si tienen algo en la mente Un incómodo, un pensamiento, un testimonio Por favor, cuéntenlo Ok Primero con usted mi hermano Buenos días everybody Yo me llamo José Alfonso Sánchez Pero a mi me dicen Alcatán Alcatán el matatán Bueno yo les voy a contar a ustedes una historia de mi vida Yo desde que me recuerda Yo he estado bebiendo romo Cuando yo salí de la banza de mi mamá Ya mi abuelo me tenía una botella lista Mi hermano yo voy a ser serio con ustedes Yo voy a ser honesto Yo bebo tanto romo Yo la dejé en la nevera para bebermelo mañana Pero tengo una buena noticia hoy Dejé romo Esto es una malta Esto es una malta Muchas gracias da si Wow mi hermano eso si me inspiró a mi A beberme una malta también Bueno mi hermana usted puede ir adelante por favor Muchas gracias doctor Muchas gracias como están todo el mundo Mi nombre es María Algo de mi es que yo soy Yo soy una mujer de la iglesia A mi me gusta A mi me gusta orar Leer la biblia Hacer de todo Pero algo Pero algo me dolió mi corazón el otro día Hace como 50 años Yo me estaba preparando para irme a la iglesia Doctor está muy caliente Me puedo quitar ya Me lo voy a quitar Bueno Hace como 50 años Yo me estaba preparando para irme a la iglesia Tu sabes yo voy a la iglesia todos los fines de semana Verdad Yo fui al cuarto de mis niños Para buscarlos Para que vayamos a la iglesia Juntos Porque a mi me gusta Me gusta pasar tiempo con mis niños Y más que sea en la iglesia Porque los niños de la iglesia Tu sabes Son un repetuoso Ejemplar Y así es que debe ser mi niño Verdad Pero ese niño mío no Ese niño mío se juntaba Con unos muchachitos de vecindario Que no me gustaban Que no me gustaban para nada Bueno Un día Le inicié para ir a la iglesia Como yo le dije Y me levanté Para irme a su cuarto Y cuando fui al cuarto de mi niño Ustedes saben que yo vi Mi hijo Se me había ido Y se parecía igualito a ti Yo me recuerdo Eso va a ser 50 años Pero yo me recuerdo Que le dije Yo llamé a su papá ¡Eunicio! Ven buscar a tu hijo Porque se metió en un río Entonces su papá me dijo Con una tierna voz Lo voy a buscar Y te lo voy a traer Y en ese momento yo sabía Que eso no era broma Y que mi hijo Iba a volver a casa Más de 24 horas después Me tocan la puerta ¿Y quién es? Pasa adelante Está abierta ¿Y se van a imaginar? No se lo van a imaginar ¿Quién era? El papá Y el hijo mío Pero Esta vez El hijo mío Volvió con una biblia Con una tierna voz Me dijo Mami Me quiero bautizar Ay, 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 ay Yo me puse tan contenta Ay, 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 ay Y hasta este día 50 años después Mi hijo Tiene tres hijos Los tres son factores Y su esposa ¿Tú sabes su esposa? El ministro también ¿También? Wow Que historia A mi hermana Muchas gracias Muchas gracias En verdad En verdad Muchas gracias Bueno Ahora es el momento De una hermana Muy especial Ella es La hermana Carmen Carmen Trajo a su hijo Brian Hermana Carmen Por favor Adelante Bueno doctor Muchas gracias De nuevo Yo no tengo nada que decir Lo único que es Que yo estoy muy agradecida Que mi hijo está aquí Mi vida está buena Y yo Yo quiero darle la oportunidad A mi hijo que diga algo Yo no creo que Tengan nada de Compartir Perdóname No sé Está bien No se preocupe No se preocupe Eso no es nada Eso no es nada Adelante mi hermano Dale Voy a decir algo Una y que tú Como usted dijo Los jóvenes Si me quitan a mi Lo que tú hiciste muchachito Ahora mismo Eso Es una falta De Respeto Oh my goodness Y tú con esa balita Que hace vuelta Los jóvenes Todo lo que hacen Es una bala Eso Una porquería Pero Tú si eres fresco ¿Cómo tú vas a hablar así De mi hijo? No Levanta la mano Wey 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 Tú no quieres hacer Cállate Lo voy a hacer A la una A la dos Ok Ok Stop Everybody Stop Todo el mundo Párese Tengo algo que decir Adelante por favor Muchas veces Los ancianos Y los jóvenes Y los jóvenes No nos entendemos Ustedes siempre dicen Que eran jóvenes En un punto Y que también se recuerdan A los jóvenes Y Escuchamos eso Pero nosotros los jóvenes Aunque a veces no lo entendemos Para nada Les tenemos mucho cariño Y respeto Y yo creo Que si cada joven Y cada anciano Se pone junto Y hace un equipo Eso sería un equipo Fuerte Y si nos quedamos juntos No solamente vamos a ser fuertes Pero vamos a ser victoriosos Pero eso comienza Con dándose cariño Señalando pistolas De plátano Eso no es cariño Dejando la bebida Para los hijos suyos Eso es cariño Señora Yo no le tengo nada Que decir a usted Yo Su historia fue linda Pero eso mismo Buscando a su hijo Así es que se da cariño Mi hermano Aunque usted cree Que los inventos míos Son ridículos Usted me necesita Dar cariño a mí No solamente Para el beneficio mío Ni solamente Para el beneficio tuyo Pero para el beneficio Del mundo entero Wow Dios Amén 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 Que a ver si yo estoy loco de la mente Pero a este muchachito joven Le tengo respeto Y por lo que usted dijo No solamente le voy a dar cariño a ti A todos los jóvenes que yo vea Para que seamos victoriosos Yo creo que esa es una buena conclusión para nuestra reunión esta noche Mi hermano, muchas gracias por venir Nos vemos la próxima semana Muchas gracias Mi hermano, yo veo tantos romos Que esa vaina me sabe agua Dude, no way I can't do this I can't I cannot do this Que esa vaina me sabe agua Mi hermano, yo voy ser honesto con ustedes Serious face Serious face Serious Mi hermano, yo voy ser honesto con ustedes Voy ser honesto Yo bebo tantos romos Que esa vaina me sabe agua Ya Especial Fortunado Especial Especial